Después de que casi 6.000 unidades de transporte público que hay en la zona metropolitana de Puebla dejaron de prestar servicio, el gobernador Tony Galli escribió en sus redes sociales que no habrá incremento a la tarifa de transporte público y agregó, nuestra prioridad es apoyar la economía y garantizar la seguridad de las familias que utilizan este servicio. En Puebla no habrá incremento a la tarifa de transporte público. Nuestra prioridad es apoyar la economía y garantizar la seguridad de las familias que utilizan este servicio. Información de arroba e infra guión bajo fue, https 2. barra barra t.co barra de 84 y 104pic.twitter.com barra y ausapco, Tony Galli, arroba Tony Galli, no guven ver 28, 2018 El subsecretario de Movilidad y Transportes, Alberto Vivas Arroyo, reiteró que la prioridad del gobierno encabezado por Tony Galli es proteger la economía y seguridad de las familias que utilizan el transporte público. Informó que 67 unidades son propiedad de los hermanos Ariadne y Alfonso Galicia Cruz y José Luis Barrientos, las que dejaron de prestar el servicio, bloquearon el pase de otras rutas e incluso vandalizaron vehículos poniendo en riesgo la integridad de los usuarios, por lo que los afectados realizaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. Además, aseguró que no habrá un incremento a la tarifa, y se mantendrán abiertas las mesas de diálogo para lograr acuerdos con los concesionarios de las rutas 1, 67, 61 a iJBS que se manifestarán en el área metropolitana. Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Roberto Pedro Martínez Ortiz, indicó que ya se tiene prevista la entrada en operación de unidades de otras líneas para cubrir las zonas donde los concesionarios inconformes se nieguen a prestar el servicio, además de que se iniciará el proceso de revocación de concesiones en caso de ser necesario. Vives Arroyo lamentó que los transportistas se manifestaran afectando a los poblanos, y que desconocieran los acuerdos que ya habían aceptado en las mesas de trabajo realizadas a principios de año, en las que se determinó no incrementar la tarifa del transporte. Asimismo, como reducir los costos de trámites y servicios, entre los que se incluyen la licencia de conducir, las capacitaciones de choferes y el cambio de vigencia de concesiones, que pasaron de ser de 10 años a vitalicias. Finalmente, el funcionario aseguró que el gobierno encabezado por Tony Galli estará abierto para platicar en cualquier momento, siempre y cuando se privilegie el bienestar de los usuarios. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!